La unidad de transferencia es el mecanismo que mantiene alimentada la carga, ya sea por conexión de red normal o por conexión de emergencias. En la parte inferior se encuentra la conexión de cargas del cliente. Durante un corte de energía, todas las cargas conectadas al generador serán suministradas. Esta es la tablilla de interconexión máquina-tablero. A esta llegan las señales provenientes del módulo de control para, en caso necesario, hacer el cambio de fuente de abastecimiento de energía. El control detecta que hay ausencia de red eléctrica y manda una señal para que se produzca el cambio. En este ejemplo, el indicador Utility, o red normal, está cerrado, y Standby, es decir, el generador, está abierto. Cuando el control manda la señal, lo anterior cambia de posición. En ese momento, Utility, que se refiere a la red normal, se abre, y Standby, o generador, se cierra. Una vez que se reestablece la red normal, el control lo detecta y envía nuevamente las señales para hacer el cambio, abriendo generación y cerrando red normal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!